Este es para muchos el verdadero rey de la selva, al ser el único felino capaz de cazar enormes lagartos como el cocodrilo. El jaguar es el felino que posee una de las mordidas más fuertes del mundo, con 907 kilos por centímetro cuadrado, casi el doble del tigre, rompiendo fácilmente los cráneos de sus presas así como el caparazón de una tortuga. El felino más grande de América y el tercero más grande del mundo por debajo del león y el tigre siberiano. ¡Increíble!